¡Hey! ¡Qué bienvenidos a un nuevo video de Voxification! En esta ocasión estamos aquí en Cintermex porque venimos a la exposición Coca-Cola Marvel que es una exposición inmersiva, así que vamos a ver qué tal está. Para asistir a esta exposición, pues aquí les estaré dejando el link para que se registren porque tienes que registrarte. Es una... ponle tú un boleto por cada registro. ¿Pueden asistir menores de edad? Sí pueden, pero siempre y cuando sea acompañado de un adulto. De hecho, ahí te lo pregunta de que si vas a traer a un menor de edad, pues ahí le pones, ¿verdad? En el registro. Pero esta exposición estará hasta el 31 de agosto. Apenas hoy inicia, 24 de agosto, así que va a estar una semanita. Pero pues nada, vamos a ver qué tal está. Ya escanearon mi QR y ahora sí estoy esperando para entrar aquí en grupo. Aquí les dejo unas especificaciones que vienen. Dura una hora 15 minutos, solo pueden ingresar personas que cuenten con su registro previo, incluyendo los menores. Solo podrá ingresar un menor de edad por adulto. Bueno, ya ingresamos. Y así es como se ve este follo. No manches, se ve chido esa tipo tienda. Ahorita la vemos ahí, claro. Vamos a spoilearnos tanto. Más que si está... Este laberinto está muy largo. ¡Hombre, hay tienda, güey! Ya valí queso. Aquí está. Enfócate. Ahí está. Ustedes la hacen con la pulsera. Se ve chido ese tipo tienda de cómics. Ahora sí ya se llenó este horario, que es de 1 a 2.15. Ahora sí ya pasamos al tour y vamos siguiendo a nuestro grupo. Aquí les dejo un breve vistazo, un flash de lo que hay al entrar. Pero me gustó esa área que es como la del comercial. Porque es indispensable para todos los spots que usted va a poder ver. Ok. Interesante. Supongo que ese es el bar Deadpool. Y de hecho hay como bandas. Vamos a ver qué pedas. Bienvenidos. Bueno, vamos a entrar aquí, que es Wakanda, se supone. Y ahí sí, quedan unas dinámicas. A ver. Miren, vamos a entrar aquí, que hay. Vamos a entrar aquí. A través de estos lentes puedes ver ahí a Shuri, creo que es. Ah, bueno, no, ayer no. Ahora sigue otra atracción. De hecho aquí vemos como que la descripción de Groot y de Rocket. Así que tenemos a Thor. Bueno, disculpa si hay mucho movimiento de muñeca, pero es que cada atracción creo que es como cinco minutos o algo así. Sí, permítame. Oh. Oh, entramos a la sección de Thor. Dios del trueno. Ah, miren, esta es la dinámica. Martillazo o trancazo. Ay, ¿a qué le doy? Trancazo, este es chido. Esta es una de las dinámicas que haces también. Y ya vieron ahí en el... Y allá en esa parte es un juego de realidad virtual como que por la ciudad. Eres como Iron Man supongo porque vas volando. Pero ya no hay tiempo para hacer eso. Ya que nos dijeron que teníamos tres minutos, así que mejor vamos a la próxima o al próximo stand. Ya estamos en el próximo stand. Ese ve chido esto, eh. Es como una ciudad interesante. Vamos a ver qué onda. Muy bien, ya nos explicaron que aquí es el mundo de Ant-Man. Y en estas cabinas pones tu celular hasta el fondo. Y es como si una persona te viera desde un departamento, pero tú te ves súper grande. Así que vamos a ver cómo me veo yo. Hola, soy un gigante. ¿Para colmar esto? Ahora es momento de entrar al túnel. Donde nos vamos haciendo más chiquitos. Y aquí hay unas hormigotas, güey. Aquí ahora todo es más grande porque nosotros somos más pequeños. Miren aquí la hormigota. Oh, qué miedo, imagínate. No, no, no. Una cocota de Coca-Cola sin azúcar, Marvel. Aquí que es como para tomarte una... Ay, es un celular sote, güey. No manches, está con madre. Y acá está Ant-Man. Más grande. Aquí estamos ahora en el bar de Deadpool. Está chido el refri. Y allá ahorita vamos a la máquina porque se ve muy, muy chida. Y nada más que lo que compres aquí no puede... O lo que te den aquí no puedes sacarlo al área normal, ¿verdad? Pero ahí está el escenario. Incluso hay como una banda. Bueno, va a haber una banda, creo. Y ahorita están haciendo un concurso para ganarte un cómic. Está chido eso. Bueno, es más que nada una trivia. Pero ahí por lo que veo es algo como de realidad virtual. Y ya esto es como que el final de la experiencia. Me dieron una bebida de mango que viene creo que con vodka o algo así. Esto sí no lo puedo sacar. Lo que sí puedo sacar es la coca. Pero pues yo elegí esta bebida. Es gratis. Está chido. Ya vas ahí. Te hacen un agujerito en la pulsera que te van a adentrar. Y listo. Y aquí está la tienda de coca-cola. Yo pensé que iban a tener como que algo de marro y también. O no sé si haya otra. Pero estos son puros productos de coca-cola. Una maletilla. ¿Cómo te quería? Nunca creí que fuera a conseguir un pin de estos de Marvel y coca-cola. Pero nos lo regalaron ahí adentro. No, no, no. Ahorita les cuento mi experiencia. Bueno, pues ya llegué aquí a mi casa. La verdad que la experiencia está chida para tomarse fotos. Es más que nada eso. Para tomarse fotos en distintos spots. Por ejemplo, yo creo que el que más me gustó fue el del mundo de Thor. Bueno, Asgard. Bueno, de hecho no sé si tenía nombre. Pero pues todo era relacionado a Thor. Ahí les subí unas fotos a Instagram. De hecho, les estaré dejando por aquí una probadita de eso. Pero ese fue mi favorito, la verdad. ¿Qué otro? El de Ant-Man estaba interesante para esa foto o video. Que era como que tú estabas más grande. Y lo demás estaba chiquito y todo ese rollo. Pero pues también que el bar de Deadpool está chida. El Pink Ball. Ese está muy, muy cool. Al final nos dieron un pin. Que es el de Iron Man. Que creo que ya se los enseñé en el video también. Y lo chido es que si no bebes alcohol ni nada. Pues te regalan una coca o un agua. No me acuerdo si era coca regular o coca sin azúcar. Creo que eran las dos. Pero también pues es que es como una experiencia para fotos. Para adentrarte un poco más al mundo de Marvel. Y también pues vieron eso de la trivia que regalaron cómics. También creo que hay bandas. Pero eso es como que después. Cuando llegué iban saliendo. Como que fue para la prensa eso. Pero pues nada. Yo creo que esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Compartan este video con alguien que quiera informarse. Acerca de esta experiencia de Marvel. Pues ustedes lo vieron ahí. Traté de grabar todo lo que pude. Menos la espera. Porque ahí sí. Ahí sí les digo que. Si esperamos bastantito. En pasar a los diferentes stands. Son cuatro stands. Y pues el bar de Deadpool. Si eres mayor de edad. Y pues el área normal. Que es donde pueden estar también los menores de edad. Que se sientan o cosas así. Pero sí es como que de repente te traen apurado. Y luego se juntan dos grupos. Y pues ahí ya hay que esperar bastantito. En un stand creo que esperé como. Unos quince, veinte minutos. Y pues todo el tour es de una hora. O sea tienes que cumplir la hora. Y ya cumpliendo la hora. Pues te dicen amablemente que te retires. Para que pase el otro grupo. Por ejemplo al bar de Deadpool. Y todo eso. Pero pues nada. Ahí les dejo pues mi experiencia. Hay diferentes horarios. Ustedes eligen uno ahí. Pues en la página que les puse aquí abajo. En la descripción. El día solo va a durar esto una semana. Así que pues si les gusta Marvel. Estaría cool que se dieran la oportunidad de ir. Pues para que no se pierdan esta experiencia. O el que hubiera hecho si hubiera ido. O cosas así. Pero pues nada. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.